Un buen reino de París, para un buen amor, una seriosa feliz, eso soy yo desde que tú no es París, París, un lunes por la mañana, capos y ganas de salir, una sombrilla en Alaska, un marinero en Marín, un adiós sin beso, un joven sin botellón, un perro caldo sin huesos, una lágrima en la estación, con rosado, desde que te fuiste, me olvidé de máscara, mi esposa en Olón está claro, más triste que bachada, sin susto de innegadas, Como de esta sin agua Esta canción desesperada Un gran olor y el móvil Un vegetirí solitario Un cuartas y suavir Una tarde en la oficina Un criado sin machín Un aceleró sin caracas Vida y nos da sin fin Desde que te fuiste De obrín y mascarada Y esto a ser un horario en la ciudad Esta estrella marcada Si se escondes cerebradas Como de ella Sin agua, sin agua ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!